Se viene Bettini, corre Bettini, le está pidiendo Cuero, la pelota va para Cuero, ya le ganó a Pierre Barrios y a Lema el centro, entró Castillón, Penal, Penal de Sarabia, Penal, Penal de Sarabia, Penal, entraba Castillón, Sarabia lo tomó, y es amonestado ahora, claro, Penal a favor de Banfield. Y otra vez con la misma fórmula, Cuero ganando por derecha un Pierre Barrios que no sabe si marcar, si anticipar, si esperar, no hace ni una cosa ni la otra, pero si el inquieto ya lo ha vivido, sabe que Pierre Barrios no puede jugar por ese sector, Sarabia que lo desestabiliza Castillón, no dudó, Pesota, Penal para Banfield. Olave que se planta, como para decir que no le tienen cosas, que están tirando algunas cosas, a Iberviti a copar la parada también con sus hinchas, mientras sigue parado Vítor muy concentrado, antes de tratar de pegarle a la pelota. Aparte, Pesota le pide a los hinchas que se bajen del alambrado, si no, no puede reanudar el partido. Bueno, una tontera lo de los hinchas, ahí va Olave, le va a pegar Vítor, va a sacar el remate, Vítor, Penal para Banfield, 26 minutos con el partido 0 a 0, agazapado, perfil de pierna derecha, Pesota dice que no va a permitir invasión, sacará a la pelota, Vítor, Penal para Banfield, ahí está acomodado Olave, va a ir Vítor, pierna derecha, le pegó, gol, gol de Banfield, gol de Banfield, Sergio Vítor fuerte y arriba, a la derecha de Olave, gol de Banfield, gol de Vítor, se jugaban, 26 minutos, Banfield tiene uno, Belgrano no tiene. Premio para el que rimó más peligro, premio para Cuero, que es el jugador más desequilibrante del partido, él generó la acción que derivó en el posterior penal sobre Castillón, tras la infantil falta de Sarabia, pierde Belgrano, y Cielinqui sigue equivocándose con Barrios, marcando punta por izquierda. Segundo penal a favor de Banfield, el primero lo había convertido a Bertolo, que ya no está frente a Vélez en la primera rueda, y es el cuarto que le convierte en Olave en este campeonato, no pudo contener ninguno Juan Carlos. Se da vuelta Prediger, arranca en la mitad de la cancha, tocó para Márquez, Márquez juega para Óvolo, Óvolo la recibe, la viene pidiendo Prediger, la metieron para Márquez, resta de cabeza a Bettini, le va a caer a Farré, llega Farré en el costado derecho, saca un nuevo centro, en la puerta del área la para el chino, busca el claro para pegarle, le pegó, gol, 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 de Belgrano, del chino se la rayan, reme, reme Belgrano, como de Midi, como Ibarra, reme que llega, en las piernas del chino, el centro de Farré buscó el claro, bochinesca definición, levantó la cabeza, miró el palo de Bologna, el más lejano, y allá la puso, un golazón de Celarrayán, a los 28 minutos 30, tiene presión Banfield, tiene Erbiti Banfield, tiene cuero Banfield, pero Belgrano tiene a Celarrayán, ahora Banfield y Belgrano uno a uno. No hay vuelta, ese es el hombre de Belgrano, ese es el que desequilibra, ese es el que aparece y marca la diferencia, se llama Lucas Celarrayán, Celarrayán apareció en tres cuartos del campo, como habrá sido espectacular la definición, y la forma sorprendente que sacó el remate, que todos quedaron parados, los propios y los ajenos mirando el golazo, empata Belgrano, y si se anima. Mirá cómo charla Almeida con Vítor en un costado del campo, la viene a buscar y la pierde ahora el jugador Cazares, la gana para llevarse la Prediger, tocó para Óbolo, tocó para Márquez, tocó para Celarrayán, va a pasar parodi, ahí va esa pelota de Márquez un poco larga, va a llegar parodi al área, lo marca Vítor, penal, penal para Belgrano, penal para Belgrano, penal para Belgrano, Vítor jura que no lo tocó, una jugada bárbara del Celeste, lo tumbaron, cuando fue a buscar parodi la pelota, es penal para Belgrano. Bueno, pero vamos con Lema, ahí está Lema, charla, Pesota con Boloña, para que no se adelante, Lema para el penal lo puede dar vuelta Belgrano, para seguir en la pelea del campeonato, empatan 1 a 1 y hay penal para el Celeste, 32 minutos a 4 del golazo de Celarrayán, Pesota dice que no haya invasión, va a ir Lema, se acomoda para darle a la pelota a Cristian Lema, perfil de pierna derecha, ahí va Lema, le pegó. Gol, 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 del grano de Lema de penal, al costado izquierdo de Boloña, que se fue para el otro lado, esperen, esperen que rememos, le dice Pesota, no, no, vayan para el medio, Lema la tocó, remen otro día, Lema la tocó y salió a buscar el grito, el grano lo da vuelta y está ahora, inscribe en un papiro, que pone en una botella, un espadachín, por ahí le gana un taladro, y Belgrano, piratón, atorrante, cachafás, circunstancial y resultadista, da vuelta el partido en el Florencio Sola, Lema de penal, Belgrano tiene dos, van fin uno. Predigerece el abanderado de la remontada, se la rayan, el que le da el nivel distinto al equipo, y Lema sorprendentemente, todo el mundo juraba que volteaba el arco, Lema la tiraba a la tribuna, la tocó suave al otro palo, esperó que se moviera, Quique lo dio vuelta a Belgrano, que está ganando un partido tremendo. Viene el centro, pelota arriba, carga Vítor a buscarlo, pudo cabecear, la cabeceó el Chiqui Pérez, la revienta, se la rayan, el Chiqui le dice a Pesota, ya está, Predigere le dice, ya está último, le dice, no, mire que falta un cachito, bueno, ya está, le dice, ahí viene Asenjo, le pegó, traba abajo, Sarabia, no se vaya del lugar, Sarabia, quítase la rayan, piérdese la rayan, la gana Asenjo, se le va a ir a cuero, no, no se le fue, corre cuero, se pararon todos bien el centro, pelota a la área, se lo comió Simeone, se lo comió Simeone, va a ganar Belgrano, la tiró arriba del travesario, Pérez lo abraza, o lave, le tira un beso hacia la rayan, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ha ganado la B en Manfiel, ha ganado la B en la cancha del taladro, rema, 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 rema Belgrano, rema y está arriba, el pirata ilusiona con ser el primero, la primera vez, aquel Belgrano de Alberti, de los primeros nacionales, el Belgrano de la euforia, el Belgrano de las ganas, el Belgrano del orden, con un primer tiempo horrible, impresentable, podría haber ido perdiendo por goleada, se fue 1 a 0, solo atrás, con el gol de Víctor de Penal a los 26, en el segundo entraron Márquez y Parodi, se ordenó Prediger, se ordenó Farré, pero hacía falta un toque de varita mágica, el chino se la rayan, hizo un gol de placa, hizo un gol para que quede una plaquita, aunque sea chiquita, que diga, aquí el chino se la rayan, marcó un gol bochinesco, y después el penal, y después lema de penal, y Belgrano que terminó jugando en los campos de Banfiel, salvo en el último minuto, cuando tiene que aparecer una mano de Olave, para decir, cuando la cosa viene derecha, viene derecha desde el 1 hasta el 11, ha ganado Belgrano, aquí en Banfiel, en Peña y Arenales, aquí en la cancha del taladro, Belgrano, hizo dos, Banfiel 1. Final del partido, en la cadena del gol, relató Osvaldo Hueve.